Vamos hasta La Habana con nuestra corresponsal Nayara Tardo. Nayara, ¿cómo te va? ¿Qué más se sabe? Vía telefónica te saludo. ¿Qué más información tienes a esta hora? Hola Tatiana, un saludo para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur. Efectivamente, escuchábamos las declaraciones del director general para América Latina y el Caribe y las declaraciones también aseguraban que las detenciones de hoy contradicen las declaraciones de la canciller interina de Bolivia, Karen Longardi, quien aseguró hoy que las autoridades bolivianas expresaban su disposición para facilitar la decisión cubana de retirar a los colaboradores de la salud de ese país sudamericano. La declaración de Cuba decía que a partir de mañana 725 ciudadanos cubanos que cumplen funciones de cooperación en diferentes áreas en Bolivia regresarían al país. Sin embargo, esta tarde se produce la detención arbitraria de la jefa de la Brigada Médica de Cuba en ese país, Joandra Muro Valles, así como la de Jacinto Alfonso Pérez, el logístico de la Brigada Médica Cubana. Y así lo aseguraba el funcionario del Mitrex en las declaraciones de esta tarde, cuestionando, condenando, además denunciando esta fuerte campaña que se ha generado contra la Brigada Médica Cubana en Bolivia, una campaña donde predomina un enfoque manipulador que resalta la idea de que los colaboradores cubanos avientan las protestas que se están produciendo en Bolivia, en las declaraciones también informaba que la policía de Interpol de Bolivia se había estacionado frente a la vivienda de la Coordinadora General de la Comisión Médica en Bolivia y sin motivo legal la habían detenido al momento en el que se estaban realizando las declaraciones. También aseguraba que se desconocía el lugar hasta donde habían llevado a estos 12 colaboradores. También, como comentábamos hace un rato, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ya venía anteriormente denunciando y exigiendo la inmediata liberación de cuatro colaboradores de la salud cubanos que también habían sido detenidos el día 13 en Los Altos, cuando al momento de que fueron detenidos llevaban un dinero lo que habían extraído del banco para pagar los servicios básicos y de alquiler de la misión médica cubana en ese país. Sin embargo, fueron detenidos bajo el supuesto argumento de que ese dinero sería usado para financiar las protestas que rechazan el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en ese país. Estos cuatro cooperantes cubanos permanecen en prisión todavía y continúan, pero se mantienen en constante comunicación con los representantes de la embajada de su país en Bolivia y con otros miembros de la Brigada de Salud. Sin embargo, este arresto que se produjo en la Carde es muy preocupante. Se desconoce el lugar donde está la coordinadora general de la Brigada Médica y Logístico. Anteriormente, cuando conversábamos, me preguntaba qué tiempo, hacía qué tiempo la Brigada Médica Cubana prestaba servicios en Bolivia. Y esto es un tema a lo que hacía referencia también el director general de América Latina y el Caribe. En sus declaraciones, desde 2006, los profesionales cubanos de la salud brindan sus servicios. En esa nación sudamericana, la Operación Milagro ha jugado un rol importante en ese país y específicamente atienden en cinco centros oftalmológicos ubicados en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Venice y Tarija. En Bolivia, la Misión Médica Cubana ha operado a un total de 721.651 pacientes que, además de los bolivianos, incluyen a pacientes argentinos, peruanos, paraguayos, brasileños, mexicanos, ecuatorianos y alemanes. Tatiana, en estos momentos, esta es la información en que se tiene. Las autoridades cubanas trabajan en este sentido. Hasta el momento no se tiene respuesta de las autoridades bolivianas. Bolivianas y Cuba ha exigido el retiro inmediato de los cooperantes cubanos de Bolivia y que sean regresados a Cuba, han pedido la preservación de la vida, preservar la vida de los cooperantes cubanos en Bolivia. Que sean liberados cuanto antes. Además de eso, conocer su paradero de manera inmediata. Nayara, gracias. Estamos pendientes de ello. Gracias.